Gracias, mi querido Sarama, los amigos, pido su atención esta noche, les damos la bienvenida una vez más a nombre de Vox Televisa, 2DN, por supuesto, la plataforma VIX, esta noche transmitiendo en vivo a través de la señal de Canal 5, Codere MX, Cancún Boxing de Pepe Gómez, Latin Key Audio, Yosvaldo Quicle, Boxing Time, Memo Rocha, presenta a ustedes esta gran pelea, estamos en vivo, completamente en vivo, desde el maravilloso destino turístico, desde Chetumal, Quintana Roo, México. Presentamos a ustedes esta gran pelea estelar, México contra Argentina, Argentina contra México en la categoría de peso gallo pelea, a 10, Roma. En la esquina roja, con un récord de 18 peleas ganadas, 14 perdidas, 3 empates y una victoria obtenida por la guía del knockout, nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, Pablo Huracán. ¡Más, Codere! En la esquina azul se llegó al para este encuentro con un récord profesional de 25 peleas ganadas, 25 peleas ganadas y 17 de ellas por la guía del knockout invicto, el joven marqués de Querétaro, Querétaro, México. Campeón internacional del Consejo Mundial de Deseo, de World Boxing Council, señores y señores, aquí está, David General... ¡General... ¡Jurita! ¡General! 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 ¿De acuerdo en que tienen posibilidad? ¡General! Bueno, Marco Verde está en la categoría de los 71 kilos y mide casi un 86, es un hombre muy alto para la categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te decían ahí los abuelitos, ¿cómo se mejora la raza? ¡Mira cómo están creciendo! la verdad es que ahora los Mexicanos están muy altos. Marc wreben nu Weberas, Marcos, tener un chavo en 71 kilos y es de tamaño, habla de que tiene un futuro enorme dentro del boxeo. Si, duda alguna… Fíjate, lo comp loudly muy bien y qué bueno que ahora es el tema porque... están dudando de que en Londres haya las Olimpiadas del boxeo. Lo están intentando sacar. Entonces, vamos a ver qué va a suceder ahora con las significaciones. Ojalá y no, caramba. Ojalá y que no, porque es lo que por lo regular, lo que da realce en los Olimpiados. Yo empujaba, ahora que hay profesionales en el boxeo y que están a punto de que acepten a Manny Pacquiao, no sé si va a suceder eso, yo empujaba a que mi Marcote Barrera regresara. O mi Richard, que todavía... No, mi Richard sí ya no. Es mi Richard sí ya. Y yo creo que tú tampoco ya, Marcote. Pero bueno, rebotando en cuerdas, ya también los dos listos. Ahí está el caso de Pablo Huracán Gómez y también David, el general Cuellar. Va a sonar la campana. El refri Espinosa dice ¡Vámonos de campana a campana! ¡De esquina a esquina! Largo justamente el general Cuellar. Vamos a ver qué tanto se mete. Intenta con largo brazo justamente el de la izquierda a tratar de meterlo. Hernán, que si algo tiene es que tiene ritmo y combate. Se hace pequeñito e intenta meterse. Es valiente, ¿cómo no? Richard, cuéntame qué ve de inicio. Juventud contra experiencia. Vamos a ver a este pelador argentino el Huracán Gómez, que va a hacer una pelea en retirada, una pelea a la distancia y va a tratar de sorprender a un general Cuellar, que lo vemos bien plantado. Más alto, buena estatura, ventaja con esos brazos largos. Un primer asalto de tanteo, un primer asalto de estudio para el general Cuellar, que lo vemos bien preparado para este combate. La verdad, la última pelea que nos dio contra el Dica Concepción fue un arrebato de golpes. Una extraordinaria pelea. Arriesgó demasiado, pero me gustó lo que hizo arriba el Quailatero, Barbie. Sí, la verdad. Ahora tienen que resolver, yo creo que muchísimo más fácil. Digo, esas peleas les han dejado gran experiencia, aprendizaje. Así es que quiero ver este año que vamos a ver con el general. La Barbie sacó conmigo. Está exigente sobre el general Cuellar. Intenta otra vez, rebotando justamente a Gómez en las cuerdas el Huracán. Vamos a ver si saca lo Huracán. Intenta otra vez, van con demanda justamente esa izquierda. Primero abajo y después arriba para tratar de ver cuál es la reacción y cómo maneja los brazos el general Cuellar. Intenta otra vez en terreno corto. Y David se quedó con el centro del Quailatero. A atacar, a meter los golpes importantes. Se llevó lo suyo al entrar Marcote. Si duda alguna, siempre le ha gustado recibir al general Cuellar por estar empezando a entrar. Fíjate que no le importa, va para adelante. Empezó muy bien su larga distancia. Si la pudiera él aprovechar, nunca tuviera que entrarle. Esos golpes son innecesarios, pero le gusta dar espectáculo. Ahí vemos nada más. Esa guardia la tiene un poquito abierta por los codos, pero empezando bien con la mano izquierda. Me gustaría que su jab fuera mejor, con más autoridad. Porque ese te da espacio, te da ritmo. Es tratar de tentar el tiempo y la forma de meterte con la misma derecha. Pero de repente el jab no lo maneja tan bien. Vean cómo lo tiene con el codo medio doblado. Debería estar apuntando un tantito más hacia el frente. Intenta con la derecha. Se escapa justamente Gómez, el huracán, para tratar de rozar ligeramente las cuerdas y meterse. Ataca y se mete con velocidad. Eso es, va a ser el problema justamente del general. Vamos a ver, Richard, cómo lo resuelve. Sí, efectivamente. Esa es la juventud del general contra la experiencia de este argentino que no se queda parado, no se queda como blanco fijo. Este boxeador nacido en Buenos Aires de 32 años de edad. Intentó levantarlo, lo hizo justamente con la izquierda. Vamos a ver cómo lo hace amenazante otra vez en terreno cortito. Ahí puede ser. Terminó por empujarlo, pero si algo tiene Gómez es que quiso salir reaccionando Barbie. Y fíjate, dices el jab, es uno de los golpes básicos, el primerito, pero que no todos lo hacen. Es tu carta de presentación, Barbie. Pero no todos lo hacen con ese... No, no, no. Tiene que soltarlo rápido, poderoso, fuerte. Y exactamente, girar esa mano para que sea preciso que... Todo comienza con el jab. Intenta otra vez para marcarlo. Y otra vez huevito. Bien, la pelé es buena, la pelé está sabrosa. Volvemos a través de Vox Televisa. ¡Vox Televisa! ¡Vox Televisa! ¡Vox Televisa! ¡Vox Televisa! Regístrate en Caudere.mx y conviértete en el Goat del Ring con nuestro bono de hasta cinco mil pesos. Presenta así la tarjeta del tres veces campeón del mundo. Marcote, Marcote, barrera al Baby Face Assassin. Platíqueme la tarjeta. ¡Zar, zar! Diez puntos para generar Cuellar, nueve puntos para Pablo Huracán. No fue de tanta actividad, pero sí marcó la diferencia Cuellar, yendo para atrás, aventándolo también hacia atrás, metiéndole bien la mano izquierda. Y como dices, yo le pondría ese jab a la Finito López, le acomodo el codo para que lo tire con todo y su larga distancia la aproveche. Sí, el jab del fino, el de Juan Manuel Márquez, era un poema. El caso también de Rafa Márquez, ¿no? Alto, altivo, siempre estaba listo para reaccionar. Cada quien su estilo. Vamos a ver cómo lo maneja justamente el general Cuellar. Intenta otra vez aventarlo. Va en buena finta. Intentó generar con ese volado de derecha, pero no lo lanzó, Barbie. No, no, no. Veo, exactamente. Ese ya, ese ya. Ese ya es el que queremos ver. Ese ya fue el bonito. Intenta otra vez, terminó por rechazarlo. Salió bonito, salió sabroso. Perdón que lo hubiéramos perdido y lo sacó Marcote. Sí, si no hay alguna, vea que sí, lo agarra con esa mano izquierda, yendo para adelante ahí el general agarrándolo también hacia el cuerpo. Se empieza a prender ya, el general Cuellar. ¿Qué es de algunos boxeadores que los toquen y que sientan esa rabia y ese control de coraje para poder manifestarlo justamente arriba del cuadratero, Richard? Será cuestión de tiempo. La precisión del general de Calzoncillo Negro está haciendo mella en la humanidad de este peleador argentino que ya no siente lo duro, sino lo tupido de repente por la pegada de Cuellar. De este campeonato nacional de Boxeo Mater van a salir varios calificados. Ya salió y ya también está calificado Miguel Ángel Martínez en 63.5 kilos. Vamos a ver que les vaya muy bien a estos chicos porque lo que queremos es más futuro. Dentro del boxeo lo agarró bonito. Ahora Gómez a la salida en dos ocasiones arriba, uno abajo por volumen de golpeo puede ser. Entró bonito el general. También atacó y lo hizo con la izquierda. Doble gancho, doble guadaña. Sabroso a Barbie. Sí, sí, sí. Trabajando muy bien en general, pero se encima. Lo que veía con Yesenia, terminan encimándose y no conectando los mejores golpes. Para la gente que nos escuche, con estos tres ex campeones del mundo y bueno, con la Barbie que va a tener actividad y va a seguir justamente. Es que no nos has dicho la fecha, por eso te dije ex campeona. Pero bueno, ya no tardas en aparecer mi Barbie. Cuando, cuando, ya para qué te sirve. Mides espacio, distancia, tiempo. Exacto. Para eso te sirve y necesito ocuparlo justamente el general. A la salida fue buena, pero lo hizo justamente con un pasito para atrás. Intenta otra vez con el ya. Va a tratar de mandar con la derecha. Se esconde ligeramente el argentino y abrazarlo. No tenía otra, Marcote. Sí, no había de otra porque está cerrando muy bien, cerrando los caminos el general Cuellar. Esa mano izquierda la empezaría yo a emplear un poquito más para poder agarrar mi media y larga distancia y no pegarmele porque difícilmente ve. No lo va a poder conectar. Bueno, entonces estás de vuelta, Barbie. Sí, sí, sí. En abril me avisaron. Así es que estamos ya en la sala de entrenamiento. La otra vez era marzo. Sí, iba a marzo, pero la segunda semana de abril. Regresita en Codere.mx y conviértete en el Gold del Rinco. Nuestro bono de hasta cinco mil pesos. Toda una autoridad en el manejo de la tarjeta. Sí, es Marco Antonio Barrera, tres veces campeón del mundo. Argumente su tarjeta, Marco. Zar, zar, diez puntos para general Cuellar, nueve puntos para Pablo Huracán, pero fíjate que de Cuellar veo no una falla, sino golpes innecesarios. No ocupa su larga distancia, le metieron un gancho de izquierda. Sí. Le han pasado y le inflamaron el loco. Entonces, tiene que aprovechar su larga distancia y media para que no suceda ese tipo de golpes. Esos son los argumentos que necesita justamente la tarjeta, Richard, ¿qué viste? Como bien lo dijo Marco Barrera, se le inflamó el pómulo derecho producto de un izquierdazo del argentino. Debe tener cuidado para entrar, tirar más el jab, ser más constante. El jab sirve para mantener la distancia, tu distancia y a distancia al rival. Sí, ahí como lo vemos, si bien lo dice Marco, se ve ya un hematoma, un rosetón justamente en el rostro del general Cuellar. El examen es complicado, de verdad. Le seguimos exigiendo justamente al general Cuellar que haga algo más dentro del guaylátero, Barbie. Es que eso es donde realmente tienen que aprender a resolver la experiencia que le dio a las peleas pasadas. El no eximarse, el controlar un poquito sus emociones arriba del ring. Sé lo que quiero hacer, pero tengo que tener una estrategia o lo que voy a hacer para poder resolverlo. ¿Soy yo o parece acelerado el general? Sí. Como que está con esas ganas de meterse y no, todavía no se ajusta al tiempo que tiene justamente Gómez cuando marca la distancia, mucho mejor cubierto ahora con la defensa. Soltó el jab y su derecha estaba arriba. Vuelve a encontrarse justamente con Gómez, el huracán. Qué rápido, pero tendría que meter el jab y quizá el cuerpo, jab y quizá hopper. Empezar a variar las combinaciones, Barbie. Entre los salvajes que pueden decir que es el boxeo por tantos golpes vistosos, es inteligencia también arriba del ring. Sin duda. El saber resolver, el caminar, el ver qué es lo que está haciendo mi rival para no entregarme yo. Buena salida. Buena salida el general. Metió golpe y vio cómo pasó a un lado con un pasito para atrás. Intenta, pero necesita ser tantito más ofensivo. Buen trabajo, entró con gancho arriba, pero recibió también. Eso es lo que debe de ser, es porque todo un golpe es innecesario, es por su larga estatura y larga distancia que tiene. Ahí tiene que empezar a emplear nuevamente con ese recto de mano derecha, ondear la cintura, un pasito lateral y de hopper cuando vaya entrando, pero se está metiendo y se está metiendo y eso no lo acomoda. Te digo una cosa, me gustó lo que hizo. Intentó ahorita algo diferente. No le mandó el jab, le mandó un hopper y quería fusilar justamente con la derecha. Se mete el argentino, pero encuentra poco. Algo que la pelea faltó y lo dije yo, las cintas. Y ahorita también. Sí, golpes falsos. Tiene que sacar las cintas, sin duda alguna. Intenta otra vez en terreno corto. La última, me gustó esa evolución. Trabajo con la izquierda. Metió bien la derecha. Vuelve a hacerlo con derecha. Tres seguiditas, Richard. Y no debe desesperarse el general Cuellar, marcar el jab, rematar rápidamente a este rival argentino que trae los ojos muy abiertos. Pues es que no puede trabajar con los ojos cerrados, hermano. Pero muy abiertos. Ah, ok, ok. Intenta otra vez en terreno corto. Ataca de manera lateral. Va a sonar la campana. Volvemos. Regístrate en Codere.mx y conviértete en el GOAT del Ringo. Nuestro bono de hasta 5 mil pesos. Argumentame la tarjeta, Marco Barrera. Zar, zar. Diez puntos para generar Cuellar. Nueve puntos para Pablo. Yo creo que lo hizo muy bien. Entendió que sus capacidades son largas y medias para no poder meterse a corto. Enredarse y no poder meterle sus combinaciones. Y aparte, golpes innecesarios. ¿Para qué? Si tiene la larga distancia. Tienes un boxeador pequeño enfrente de ti. No te hagas pequeño tú. Efectivamente. Que prevalezcan tus características. Y sobre todo sus habilidades. Y creo que la tiene justamente bien puesta el general Cuellar. Aprendió de ese golpe lateral. Muy buen paso para atrás y listo con la derecha para rematar. Cuellar. Intenta otra vez. Se mueve. Te escucho, Barbie. Sí. Tiene que trabajar un poquito más sus combinaciones. Está viendo que se agacha. Jugar con su jab para poderlo levantar. Está viendo que en cuanto él tira el jab, se agacha. Vamos a levantarlo. Vamos a... A tratar de meterle un upper. A tratar de encontrar una combinación diferente. Esa es la exigencia para este día del general Cuellar. Intenta Gómez que se queda justamente en el centro del coelatero. Quizá más entendido de lo que tiene que hacer. Va a empezar a cansarse. Creo que los golpes laterales se están haciendo bien justamente del general Cuellar. Y va a perder en algún momento velocidad, Richard. Sí. No caer en exceso de confianza. Y arremeter con combinaciones de más de tres, cuatro golpes para mantener ocupado a este peleador argentino que se hace polvo. Se mueve de un lado para otro. Se vuelve un jeroglífico por momentos. Sí. La verdad es que está resultando una buena prueba justamente para el general Cuellar. Cuellar metiendo la derecha. La pensó demasiado a la salida. Tuvo que arrecular, sí, moverse ligeramente. Pero necesita ese golpe donde le imponga las condiciones con el castigo que puede generar el general. Intenta otra vez. Le cierra el camino. Ataca lateral. Lo hizo bonito. Le mandó a la derecha. Creo que puede venir un buen momento justamente el para general. Metió a la derecha. Lo esperó con la izquierda. Encontró justamente también Gómez. Un golpe importante a la salida, Marco. Sí, le agarra ahí a la salida. Nuevamente le quiere repetir ese volado de mano izquierda. Pero viendo muy bien. Habría que subir un poquito mejor las guardias por el general. Ese gancho de izquierda se le está olvidando. Ya no le ha tirado. Y habría que empezar a invertir ahí. Sí, sí. Ese golpeó al cuerpo. Tiro tres. Uno tiene que ir al cuerpo. Tiro dos. Uno tiene que ir justamente al cuerpo quizá. Es lo que tiene que empezar a buscar. Otra vez Hernán intenta ir hacia atrás del huracán Gómez, perdón, para tratar de generar algo en terreno cortito. Metió el upper. Lo hizo cruzado. Puede ser una buena opción. Ataca justamente con izquierda para encontrarlo. Ahí justamente en la zona de cuerdas. Puede aventarlo. Puede tolerar ese castigo y tratar de buscar un golpe contundente. Le dice Chepo, vamos. Búscalo, Richard. Te escucho. Sí, practicar cada vez más lo que entrenas en el gimnasio. El llamado uno, no. El uno, dos. Ese golpe clásico del llave y el remate con derecha rápido. Es más chaparrito el rival. Intenta otra vez. Ahora sí metió la derecha. Intentó en dos ocasiones. Puede ser lo importante. Se mete justamente Gómez. Qué incómodo. Qué complicado. Sonó la campana a través de Vox Televisa. ¡Vox Televisa! Regístrate en Codere.mx y conviértete en el GOAT del Ringo. Nuestro bono de hasta 5 mil pesos. Argumentando la tarjeta en Vox Televisa. Marco Barrera. ¡Zar! ¡Zar! 10 puntos para General Cuellar. 9 puntos para Pablo Huracán. Fíjate que por parte de General se está aferrando a un solo golpe. Le tira después de la mano derecha el recto de mano derecha. Habría que ver si se le está rebotando, se lo tira al plexo. Si se lo cambia, se lo tira de upper. Le falta ondear un poquito más la cintura, pero una pelea de un solo lado. Por volumen de golpeo, por la forma en que está metiendo el jab, la está ganando. No tenemos duda. Pero falta ese gran paso que tiene que dar el General Cuellar. Tener esa creatividad arriba del coelátero para generar algo. El jab empezó a entrar mejor. La derecha mucho mejor, como estamos viendo justamente ahora. Lo fustiga, lo castiga. Se protege bien. Buena defensa. Porque son como gatazos, como arañazos los que da justamente el Huracán Gómez. Pero necesita empezar a hacer algo más, Ricardo. Arriba del coelátero el General. No ha sido un blanco fijo el General, el Argentino. Pero al General se le han olvidado las fintas. Ese engaño, ese ataque y arremeter con algo no esperado. Las fintas son indispensables en este momento que tiene un rival muy huidizo. ¿Sí? ¿Cómo? Huidizo. Que huye. Que huye. Ah, ok. Muy bien. ¿Qué entendiste? Me estabas espantando. Escurridizo. Escurridizo. También esa es otra. Bueno, intenta otra vez en terreno corto. Y lo hace bien el Huracán. Que en las últimas cinco peleas ha ganado una. Es decir, tiene justamente el General Cuellar que meterle más consistencia, más contundencia. Probar, arriesgar, meterse. Me pegó, está bien. No creo que me derrumbe. Bueno, voy por algo más, Marco. Lo dices muy bien, Sar. Y aparte también más combinaciones de golpes, más variedad. Demostrarle que tiene las cualidades. Que tienes más, que eres un boxeador completo. Que puedes dar más porque se está aprovechando. Y solamente una combinación y olvidarse de pegar el cuerpo. Exacto. Es lo que decíamos. Le hace falta más, más golpes. Tira uno, dos y se para. Sí, sí, sí. Uno, dos, tres que ya nos regaló ahorita. Pero nada más se mantienen esos. Claro. Y si me le voy encima. Si de repente lo finto y le tiro un volado largo. Voy a intentar hacer algo diferente. Voy a apostar por mi fuerza. Voy a apostar por mi estatura, por el poder. No lo está ejecutando. Y que dijéramos, no lo sabe hacer. Lo sabe hacer. No lo sabe hacer. Lo mismo. Lo sabe hacer. Así es que. Cambiaron las circunstancias completamente. Ahí la pelea. Realmente el caso del Huracán Gómez está un poquito como para tratar de probarlo. Se mete en terreno cortito. Ahí es donde tengo. Se metió. Bueno, lo agarro. Le meto ganchos laterales e intento hacer algo más, Marco. Sí, si de alguna. Y aparte le agarro un paso lateral. Le pego al cuerpo. Ese uppers lo remato nuevamente hacia abajo. Un pondeo en la cintura. Lo paso con un pasito lateral. Cuando lo vea que viene de frente. Lo empieza a contragolpear. Le empieza a meter más variedad de golpes. Sí, un poquito más. Se intenta con ese volado. Terminó por mandarlo ligeramente hacia abajo. Se escondió justamente el argentino. Va para adelante. Le suelta dos buenos jabs. Uno se entró. El otro trata de apretarlo. De recortar el camino. De cerrarle ligeramente. Entra Espinosa para separarlo. Sonó la campana. A través. Písate con R.mx y conviértete en el gol del ring. Con nuestro bono de hasta 5 mil pesos. Argumentando la tarjeta. Sí. Con esa capacidad de ser tres veces campeón del mundo. Y un histórico del boxeo mexicano. Ya en Canastota. Sí, accesado. Marco Antonio Barrera. En el círculo de los inmortales. Marco, te invítame a cenar ya. Después de esto, caramba. Sin duda alguna. Zar, zar. Diez puntos para General Cuellar. Tres nueve puntos para Pablo Huracán. Fíjate que una pelea de un solo lado. En verdad que se hizo de repente monótoma. Porque. Sí, sí. Ha tomado el riesgo. No ha querido hacer pasos laterales. No ha querido hacer algo diferente. Y es más. Arriesgaron que le metan golpes. Pero. Entrarse un poquito más en la pelea. Sabemos que no es fácil tener un boxeador. Al estilo de Omar Narváez. Este. Huracán Gómez. Porque es difícil. Es complicado. Se te esconde. Desaparece. Sabía de las condiciones. Bueno. Voy a tratar de estructurar mi boxeo de otra manera. Voy a tratar de empujar. De otra manera. Para eso está mi esquina también. Oriéntame. ¿Qué hago? Aviéntalo y dale un loco. Es una posibilidad también. Pero no está sucediendo Richard. Sí. El argentino haciendo su pelea. Mojándole la pólvora a David. El general Cuellar. Que poco a poco debe descifrar. Pero ya se tardó para descifrar el estilo. Debe hacer fintas. Debe tirar combinaciones de golpes. Y por ahí entrar uno de esos disparos. Y la gente en Chetumán. Aquí apoyando justamente al general Cuellar. Al queretano. Sí. Se mantienen en silencio. Entra la música y estallan. Pero aquí están apreciando justamente el trabajo del mexicano. Vaya. ¿Qué quiero que usted me entienda? Que está ganando el mexicano por volumen de golpeo. Que está teniendo la victoria hasta el momento por sus capacidades. Porque tiene golpes mucho más definidos. Con más hechura. Con más trabajo. Genera más daño. Pero no en el plano en que podemos ver a David Cuellar. Del cual esperamos mucho Barbie. Sí. Yo creo que también ese manejo de distancia. De repente yo sé que él quiere noquear. Quiere acabar esta pelea por knockout antes del tiempo. Pero creo que también debe de manejar un poquito ese trabajo de inteligencia arriba del ring. Utilizar su estatura. Su distancia para poder conectar esas fintas. Y lo vemos de repente queriendo cazar al ratón. Pero encimándose. La verdad es que le ha cerrado bien los caminos. Defiende bien hacia atrás. Pero esas son las cosas que necesita sorprenderlo. Dame algo que sorprenda justo al rival. Es un rival, reitero, muy complicado. Muy difícil. Con un boxeíto. Porque te pega un golpecito y se desaparece. Y no quiere abrir más. Parece que no quisiera pelear. Bueno, contra eso hay que pelear, Marco. Sin duda alguna tenía que empezar ya a cambiar. Ajustarse al estilo que tiene por ahí este general. Empezarle a cantar combinaciones largas. Es el jab de mano derecha. Y arrematarlo ya sea con esa derecha al plexos. O de upper. Pero empezar a generar más. Empezar a explotarse él como boxeador. Con las cualidades que tiene. Tirarle combinación de cuatro o cinco golpes. Una finta. Hago un paso lateral. Y se la empiezo a cambiar. Y le empiezo a hacer un panorama diferente al argentino. Sí, yo creo que de repente también el nivel de los rivales tiene que incrementarse. Tiene que ir para arriba. Si no, le va a pasar... Como Jaime Monguía que lo... De vuelta a través de Box Televisa. Regístrate en conderre.mx y conviértete en el Golden Ring con nuestro bono de hasta 5 mil pesos. Argumentando la tarjeta. El tres veces campeón del mundo, Marco Antonio Barrera. Marco Barrera. Zar, Zar. Diez puntos para General Cuellar. Nueve puntos para Pablo Huracán. Una pelea de un solo lado. No ha generado, no ha hecho nada diferente. General Cuellar habría que empezar a ver, a explotarse, a explorarse él mismo arriba del ring. Para ver qué puede hacer diferente. Porque el rival, pues, a eso vino. Hacerse la difícil. Sí, a complicársela. Hacerse la difícil. Tiene que soltar más, claro. Una buena combinación. Entró bonita. Cinco golpes que le entraron justamente al argentino. Ese es el trabajo que tiene que hacer, reitero. No es fácil. Pero para graduarte, para pensar que necesitas meterte a un terreno de campeón del mundo, hay que exigirlo al máximo. Y en este país que es líder en el boxeo, necesita graduarte de esta manera. Pensando en los rivales más importantes, Ricardo. El combate por momentos monótono, sin brillo, deslucido. Mojándole bien la pólvora el huracán argentino a David Cuellar, que por momentos se desespera y no vaya a caer en esa desesperación que nos vayamos hasta el último round. Sí, puede ser. Le habíamos exigido que queríamos un knockout. Se le está complicando. Es decir, no le está exigiendo ni la pelea. Porque le lanza tres jabs. ¿Cuántos? Tú estás contando los golpes, Marco. Estás haciendo la tarjeta. ¿Qué te gusta? ¿Le impacta diez veces por round? Es mucho. Más o menos. Es mucho. Es mucho. Yo creo que habría que ver. Hay boxeadores que tiran mil golpes. El vaquero Navarrete es uno de ellos. Claro. Mil golpes por pelea. Entonces, habría que meterle más combinaciones, ajustarse. El argentino está haciendo su trabajo. Aquí el que tiene que descifrarlo y descubrirlo es General Cuellar. Me refería a que el rival le suelta diez golpes y no más. Por eso, el general necesita ser un poquito más atrevido, romper un poquito y ser más valiente. Arriesgar tantito más arriba del cuailátero, Barbie. Y te voy a decir algo curioso. El argentino ya se aprendió las combinaciones del general porque está tirando nada más una. Izquierda, derecha y el jugado. Ya no más. Mira nada más. Entra con el gancho. Lo atizó bien. Lo encontró bonito, pero ligeramente también el codo. Ese es el trabajo que tiene que hacer el general. Descifrarlo. Trabajar mucho más. Hacer algo diferente. No solo pensar en la misma combinación, Ricardo. Sí, un jeroglífico se ha convertido este peleador argentino. Bueno, los golpes de rebanón no le da bien, no pega preciso. Y Cuellar, y Cuellar pega fuerte. No, hombre. Bueno, tiene un historial de knockouts importantes. Y lo sabemos también. Necesita pegar algo más, Marcote. No, ha sido alguna. Si ya ve que no lo puedo conectar, golpes de poder, pues le tiro combinaciones. Tres, cuatro golpes. Me veo mejor. Salgo con un pasito lateral. Lo finto. Le vuelvo a regresar con tres, cuatro golpes. Sí, le doy espectáculo a la gente, aunque no pueda noquear. Mira nada más. Se esconde ligeramente. Ahora el huracán Gómez, metido en las cuerdas. Ataca bonito. Dos ganchos importantes. Vamos a ver si lo ataca. Este puede ser el momento. Metió una buena derecha. A la izquierda la salida. Entra sabrosa. Volvemos a través de Vox Televisa. De vuelta a través de Vox Televisa. Regístrate en codero.mx y conviértete en el Golden Ring con nuestro bono de hasta cinco mil pesos. Argumentando la tarjeta. Marco, Marco, Marcote. La marca de Marco. Cuénteme. Zar, zar. Diez puntos para General Cuellar. Nueve puntos para Pablo Huracán. Una pelea de un solo lado nuevamente. No ha hallado la forma de cifrar ese estilo que tiene Pablo Huracán, el cual se olvidó de pegarle abajo, se olvidó de que se ha pintado con el puro cuerpo, pero pues ni así lo he hecho. Sí, la verdad es que con combinación de uno o dos es lo básico, es como ha ganado, es como lo ha sacado hasta el momento, pero el espectáculo se ha visto ligeramente detrimentado. Vamos a ver qué hace justamente el Huracán Gómez. Pablo se mete, quiere hacer algo más, pero la verdad es que le da para poco y tiene que encontrar amarrar al cuerpo. No sé, me queda la duda de que el que quiera buscar el local no lo ha dejado trabajar como debe de ser. Pues ya, a lo mejor, o a lo mejor está pensando más en el knockout que en ganar la contienda de manera rápida, ¿no? Trabajarla. Una pelea se trabaja. ¿Cómo? Bueno, intento abajo, le pego de manera lateral, le trato de pegar en los hombros, hincharlo ligeramente, empujarlo. De repente, bueno, si él me está ensuciando la pelea, le ensucio yo también. Lo piso, lo aviento, lo empujo. Ricardo, dime, ¿todas las que hacías tú? Sí, la gente, aquí la gente le empieza a exigir, le empieza a gritar al mexicano, al general Cuellar, que ya, que vaya por él, que lo noque, pero no le encuentra la cuadratura al círculo, se le hace polvo este Huracán Gómez que ha venido a hacer su pelea. Sí, bueno, hizo su pelea y la verdad está haciendo pasar justamente un mal momento. Trata de pegar lo que puede, lo abraza ligeramente, vean cómo se le detiene justamente del brazo, pero le mete, le insiste de manera lateral. Ahí lo quiere encontrar ligeramente el general. Va para adelante a tratar de soltar la izquierda, se mueve ligeramente, pero vean, pasa mucho tiempo en que suelte un golpe, le cuesta trabajo encontrar y maniatarlo ligeramente. A lo mejor si, si de repente lo piso un poco y genero algo más, no sé, tratar de hacer algo diferente, Marcote, una como cuando te abarrerabas. Que se abarrere, carajo, porque sí tiene que empezar a ver la forma diferente, empezarlo a agarrar, como que darle un pisotón ahí de autoridad, del rinde, ahí le empieza, ya se empieza a abarrerar, le empieza a dar en la nuca, pero tiene que hacerlo diferente, no pensar en el nocao, sino en dar espectáculo, cinco o seis combinaciones, paso lateral, lo finto y nada más, lo lleno de golpes y combinaciones, aunque no venga el golpe de poder. También se está escuchando, me está escuchando a mí, a la Barbie, a Ricardo, todo eso le da rebotar en la mente, porque le tenemos aquí a un lado al general y sabe perfectamente lo que estamos diciendo de la contienda. Yo creo que no tiene ni que ensuciar la pelea. Sí, tiene para más, claro. Tiene para más, Chihuahua. O sea, medirlo, trabajar unas pintas, no que se está complicando, exacto, se está complicando. Si tiro uno o dos golpes, no voy a hacer nada. Necesita cambiar su boxeo, necesita hacer algo más en los entrenamientos, necesita generar algo diferente, reitero, es un rival complicado, es cierto, pero voy a tratar de buscar ser un boxeador completo y tener todas las herramientas. De boxtelevista, regístrate en codero.mx y conviértete en el gold del ring con nuestro bono de hasta cinco mil pesos. Llegó el noveno. ¿Qué argumento tiene Marcote Barrera? Te veo caliente. Ya te prendiste tranquilo, es tu cumpleaños. ¡ZAR! ¡ZAR! Diez puntos para General Cuellar, nueve puntos para Pablo Huracán. Yo creo que ya debe de salir de lo básico General Cuellar, porque ese uno, dos y los poquitos combinaciones que ha tirado, habría que pasar. Ahora sí que de primaria a secundaria, ha empezado a demostrar que tiene las cualidades y también que tiene la virtud de poder cambiar y poder amansar el estilo que tiene Pablo Huracán. Sí, empezar con los golpes de poder, importante. Claro que tiene pegada, pero haga algo más. Es decir, ya lo tengo cerca de la esquina, lo puedo encerrar ahí, sigo trabajando, lo meto, lo empujo, me meto ligeramente. Trata de pintarlo, pero lo encuentra poco. Y en cuanto a la cantidad de golpes, ha sido realmente muy poca en algún momento, Ricardo. Cuando terminó el round anterior, vimos, vi a un desesperado General Cuellar, ya se enojó. Debe mantener la calma y cuando más elusivo y más difícil es el rival, el jab es el golpe indispensable para mantener la distancia. Hacer combinaciones rápidas, pero el jab, el jab debe ser continuo. En la lista de los organismos más importantes del mundo, el General Cuellar está en la posición 35, es decir, se puede meter dentro de los 20 mejores en cualquier momento. Pero, ¿saben dónde está Gómez? En el 2.25, o sea, es una enorme distancia. Por eso está ganando como está ganando. Pero necesitamos ver algo más, justamente, el General. Termina por abrazarlo, termina por quedarse en esa zona. El referí realmente, qué bueno que ha intervenido poco, únicamente para separarlos. Es un referí que me parece con mucha categoría, no con el otro, carnal. Bueno, en fin, intenta otra vez Gómez, va para atrás y ahora parece perfecto. El General, mandando ese jab, corrigió el jab y la derecha. Intenta ahora y termina por meterla bonito, pero tiene que fustigarlo, tiene que atacarlo mucho mejor. Va para adelante, intenta, falla, justamente con ese gancho volado. Pinta otra vez, esa es la que estábamos pidiendo, los golpes falsos. Cierra el camino y no hay de otra. El Huracán termina por abrazarlo, Barbie. Sí, el que está pintando es Gómez. Y para un general que de repente ve que se avecina hacia adelante y él lo para. Exacto, esas pintas, las pintas. La gente aquí en Chetumal termina por prenderse, por quedarse con el general, lo apoya, entiende también que ha hecho un buen trabajo porque está ganando, pero le falta dar ese salto cuántico para ser el mejor en la categoría. Y para pensar, bueno, pues todavía en un título del mundo. Intenta otra vez, termina por meter con la derecha, se mueve de manera lateral y otra vez con la izquierda y se queda encerrado en un círculo prácticamente. Vean lo que hace Gómez para rechazarlo, para tenerlo. Manda un jab largo, complicado, únicamente para separarlo. Pero le está faltando esa creatividad y esa intensidad en la pelea, Ricardo. Sí, no ha podido descifrar el estilo. El general Cuellar ya ha sido un combate deslucido ya, monótono, con intervenciones del referee. La pelea se va a ir al final. De vuelta a través de Vox Televista, registra el coderio.mx y conviértete en el gol del rincón, nuestro bono de hasta 5 mil pesos. Presenta así la tarjeta del 3 veces campeón del mundo, Marco Antonio Barrera. Sar, Sar, 10 puntos para general Cuellar, 9 puntos para Pablo Huracán. Yo creo que el round estuvo hasta como rudimentario por la forma en que no lo encontró, por la desesperación que veo en general Cuellar. Le tenía que empezar a tomar la calma esas peleas. Esta pelea le va a ayudar más que los nocauts que él tiene, pero tiene que combinar, tiene que tirar, tiene que dar espectáculo sin pensar en el nocaut. Lo dijo de gran manera Marco Antonio Barrera. Tener un round en el boxeo profesional es una enorme cantidad de experiencia. Tu manejo del coagilátero, la forma en cómo te paras, la forma en que pintas, todo eso se convierte en una graduación importante. Bueno, pues eso hoy le está sucediendo justamente a David el general Cuellar. Esto va a ser enormemente exponencial para su carrera, para su crecimiento y para su boxeo. Intenta otra vez con la derecha, le aprieta. Ha ganado, no tenemos duda. Cada uno de los episodios se los ha llevado. Tiene calidad boxística, sí. Puede crecer más, sin duda. Puede ser un gran campeón, no tenemos duda. Pero hoy esta faceta de dar el salto cuántico, de dominar al 100% un boxeador, lo dominó, no tengo duda. Es el ganador, pero le falta todavía ser un boxeador completo al 1000%, Richard. Sí, no se prestó. Vaya el estilo de este huracán que se sigue abrazando. Se le hace polvo, un jeroglífico sobre el ring este argentino. Sí, 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 la verdad complicado. Y la verdad, en la misma categoría se encuentra uno de los campeones mexicanos, el de Tijuana, Alejandro Santiago. Ahí está metido en esa zona. Y ahí está apareciendo justamente como mexicano, David el general Cuellar dentro de un nombre, una serie de nombres importantes. Víctor Reyes, Jorge Leiva, Cristian Medina, Ernesto García, Carlos Norberto López. Todos ellos también están metidos en esta categoría. Intenta otra vez a moverse en la categoría de los gallos. Se mueve Gómez, ataca otra vez el general Cuellar. La Barbie ya se quiere ir a festejar a Marco Barrera. Ya la veo en la intranquilidad, Barbie. Es que me desespera en cierta forma ahorita el general, porque creo que tienen las cosas para resolver y se está dejando llegar golpes que son innecesarios. Y quiere ir como el gatito persiguiendo al ratón, que se le escabulle de un lado a otro. En vez de caminar. Y al gato y al ratón. Bueno, en fin, ataca Gómez de manera lateral. Intenta otra vez. Y ya lo tiene Cuellar, últimos 30 segundos. Y contando en regresivo, recuerden que todos los play-offs del NFL van a través de Canal 5. Y con el enorme equipo de comentaristas que tenemos justamente aquí en nuestra casa. Ahí está Toño de Valdés, por supuesto Enrique Burak. También aparecen Memo Schultz, Valmarín, todos ellos. Pepe Segarra estarán con ustedes comentando en un gran fin de semana. Ataca de manera lateral, se mete. Porque en la última parte, nada más cuando sonó la campana. Y termina el combate como tal. Y sigue todavía dándose. Y sonó la campana, ahora sí. Marcote y se sigue agarrando. Déjenlo, déjenlo. Ahora sí, déjenlo. Cinco rounds más, si quieren, caramba. Acabaron calientes. Oye. Y cuando se ponía mejor, nos interrumpieron. Y la hierba se movía. Y sigue el punto. Y sigue el punto. ¡Cuál! 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 Gracias.